El Evangelio de San Marcos 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 Tradiciones A su religión Él estaba muy entero No había problema aunque sea A las bancas y unos 4 o 5 Por ahí les predicaba El Señor Jesús estaba llevando a toda la gente Necesitada y quien no tiene necesidades Aleluya Y mientras más necesidades hay Más iban detrás de Jesús Pues ahora el Señor Va a dar una muestra como vencer La religiosidad Como vencer El cedo Por una religión que ni siquiera sabemos de donde viene Como es que pueda uno estar Metido en una serie de ceremonias Y de tradiciones Que no sabe ni de donde salieron Y que tal vez solamente porque Es la manera de vivir Por eso se sigue adelante Pero Jairo estaba muy entero Y el Señor sabía de Jairo Él sabía Y entonces el Señor seguía predicando Y dice acá que Que el Señor se reunió alrededor Más mejor dicho Se reunió alrededor de él Una grande multitud Verso 21 Y él estaba junto al mar Yo me Tengo la impresión Que en la sinagoga no había mucha gente Oyendo a Jairo Ni Jairo tenía muchas ganas De hablarle a nadie Pero el Señor Hasta tenía que tener una barca Cerca del mar Para que no lo apretara tanta gente Que llegaba a oírlo No solo a oírlo Sino a tomar virtud Y ahí del cuerpo maravilloso Del Señor Entonces dice que Cuando Jairo un día Estaba ahí con todos los de la sinagoga Y le Le vieron el rostro triste a Jairo Y le preguntaron ¿Qué le pasa? Pues está enferma Mi hija Pero note usted una cosa hermano Nada podían hacer Los de la sinagoga Por la hija de Jairo Nada podía hacer la religión Por la hija de Jairo Y parece que era la niña consentida de Jairo La muchachita La chiquita La chiqui ¿Usted sabe? ¿Usted sabe cómo es eso? Cuando la chiqui está enferma Todo el mundo está triste En la casa Y Jairo tenía que ir a dar su sermón Menos mal que su sermón Los llevaba apuntados Arreglados y copiados Y estaba ahí con su sermóncito Pero él estaba pensando en la chiqui El Señor sabe llegar ¿Verdad? El Señor quería Quería Tocar a Jairo Pero Jairo A Jairo no lo atraía La La palabra Viva De Cristo Porque tenía una venda religiosa Porque tenía Sus Quehaceres religiosos Tenía su rito Su ceremonia Tenía todo eso ya arreglado Ahí quería estar Y no quería oír la voz Viva del Señor A pesar de las noticias Sanaba a fulano Levantó a un muerto En tal parte Paralítico por allá Un ciego más allá Ya tenía deseo Jairo De ir una noche de esas Pero siempre le tocaba predicar Y no podía ir Pero ahora está enferma La hija preferida Y él dice Bueno Ya se va a aliviar Ya la madre Y las madres Benditas madres Siempre saben Hacer algo Por los enfermitos De la casa En plazos De hierbabuena Siempre tienen algo Hermano Aunque sea ruda Ya saben Aceite de ricino Ya tienen listo todo Siempre las madres Las madres Tienen algo Aunque sea una bolsita De agua caliente Ya se va a aliviar Ya le va a pasar Pero la cosa iba peor Hasta que esa noche O esa tarde O ese día No sé qué hora sería Jairo estaba decaído Deprimido Y él estaba triste Por su niña Enferma Y entonces Le viene a la mente Y todos los que salen Hasta vacía A mi sinagoga Y andan buscando sanidad Y no será Que Cristo realmente sana Ahora le interesó La sanidad Porque la chiqui Estaba enferma Mire como es el señor Que maravilloso Él llega de todas maneras Habla de distintos modos Distintos idiomas Y esa noche Estaba Jairo Dando su sermón Iba por la mitad Del sermón Pero él estaba pensando En su enferma Y en si iba O no iba Si se iba Perdía todos Sus privilegios En la sinagoga Pero a lo mejor Pero a lo mejor Se sanaba A su hija Pero mejor A lo mejor Se curaba sola Mejor esperaba Y conservaba Sus privilegios Pero como la cosa La vio muy mala Ese día Muy grave Entonces llegó a predicar Y a medio sermón Iba cuando le dijo Señores con permiso Se terminó el sermón Y yo me voy Detrás de Jesús Y se fue Bomba Bomba En la sinagoga Hermano Que paso ¿Por qué tan de repente El principal De la sinagoga Allá detrás Y no decía Que solo la chusma Seguía a Jesús Y no Y no que decía Que solo los gritones Y los lotos Seguían a Jesús Era como para preguntarle ¿Y por qué va usted ahora Detrás de Jesús? Ah Porque había una necesidad Y sabía Que el único Que la podía Solventar Era Jesús Hermanos ¿Cuántos dan gloria Al Señor por Jesús? Por alguna necesidad Llegamos nosotros Yo conozco Muchos hermanos Que llegaron Por enfermedades De sus hijos Yo conozco Otros hermanos Que Yo conozco Un hermano Que llegó Por la muerte De una hija Y el Señor La levantó Yo conozco Hermanos Que han llegado Por hecatombe Económicos Yo conozco Hermanos Que han llegado Porque quebró Su negocio Yo conozco A gente Que ha llegado Siempre Por alguna Apretura Del zapato Nunca llegan Con zapatos Nuevos Siempre O les robaron Un zapato O les aprieta El zapato Pero ahí van El Señor El Señor Sabe hacerlo Aleluya El Señor Sabe llegar A la gente Hermano Usted se recuerda De un varón De Dios Que oyó La voz De Dios Que Dios Lo necesitaba Para que trabajara Y se fue Para otro lado Se recuerda Y que cuando Lo tiraron Al mar Allá va Para el agua Lo tiraron Al mar Dijeron Todos los paganos Que iban En el barco Se acabó El siervo De Dios Se acabó Conacito Y de paso Que vieron Las fauces De un enorme Monstro marino Que wow Se lo tragó Dijeron Se acabó El siervo De Dios Ahí empezó El trabajo Con el siervo De Dios O sea Que con nosotros Los cristianos No termina la cosa Cuando parece Que ya terminó Ahí empieza Aleluya Cuando el Señor Te pone algo Para detenerte En tu fuga Cuando parece Que ya estás Al borde De la desesperación Y ya no hay más Ahí está empezando A trabajar Porque en donde Mejor trabajó Dios Con Jonás Fue En la barriga Del monstruo Hasta ahí Le tuvo Le oyó Y le atendió Y lloró Y clamó Insimió Y lloró Y todo lo que No había hecho antes ¿Se ha fijado usted Que nos parecemos A con él? Todo hacemos Cuando la cosa Aprieta Lloramos Gemimos Ofrecemos Pero si tú no No me atiendes Amén Y sabía el Señor Y sabía el Señor Que si se enfermaba La señora De Jairo Ni caso Le iba a hacer Jairo Pues enfermó A lo que más quería Y si se enfermaba El Señor No estaba a la vista Todavía Y él es el que estaba Trabajando Y Jairo Salió corriendo No a la farmacia Sino corriendo ¿Dónde estará? Jesús De paso que ni lo conocía Tenía tiempo El Señor Estar Ministrando Y sanando Y levantando Todo Con todo su poder Y él ni siquiera Lo había estado a ver Pero ahora Ahí estaba buscándolo De urgencia Díganle que ahí voy Y él dijo Cuando yo llegue Como sabe que soy importante Me van a abrir vallas Y él me va a estar esperando Va a suspender Su campaña Y me va A decir ¿Qué quieres Jairo? Porque estará interesado En un hombre tan importante Pensó Jairo Porque así llegamos nosotros Como Namán Ah me va a salir A recibir el siervo Namán Como soy Pulano de tal Ni lo alzó a ver el siervo Y no que el Señor Esté apoyando orgullo Sino que era una prueba Para el orgullo humano Ahora Jairo llega Y ve la multitud hermano Cuando pude hablar con Jesús Antes No tenía necesidades Ahora que tengo necesidades Todos se me adelantaron Y ahí estaba la multitud Rodeando a Jesús Y por donde llegó Pero de alguna manera Con su importancia Se fue metiendo Se fue metiendo Y llegó hasta donde estaba el Señor Quiero que sigamos la historia Y entonces el Señor Y le rogaba Verso 23 Llegó Y cuando lo vio Seguramente preguntó ¿Quién es? ¿Quién es? El que se muere Ni lo conocía hermano Y llegó Y cayó Y cayó Se oyó Como tronaron las rodillas Hermano De la vida Cayó A los pies Del Señor Y mírenlo Léalo acá No estoy inventando nada Verso 22 Y vino Uno de los principales Y cuando le vio Se postró A su pie ¿Es que tan rápido Se postró? Que luego aprendió A postrarse Ni sermón o yo Sino la necesidad Lo llevó Benditas necesidades Cuando nos llevan A Jesús Porque hay necesidades Que nos alejan De Jesús Cuando estamos cerca De Jesús Y viene una necesidad El diablo luego te dice Ya ves que no te atiende Ya ves que no se ocupa De ti Y nos vamos Pero estas necesidades Que nos acercan Benditas necesidades Y ahora está ahí Cerquita del Señor Y le dice Rogaba mucho Diciendo Mi hija Está agonizando Ven Señor Y pon las manos Sobre ella Mire bien sabía Ahora si cree En la imposición de manos Antes no creía Cuando estaba en la sinagona No creía ni en Jesús Y ahora Hasta en la imposición De manos Ven y ponen las manos Porque yo sé Que si les ponen las manos Sanará Como que a veces La gente que está afuera Cree en la sanidad Del cuerpo Antes de muchos Que están adentro Hay gente que viene hermano Y lo vemos en las campañas Las carpas Gente de la calle Gente que no sabe nada Resulta recibiendo sanidad Y hermanos que tienen años De estar en la iglesia No retienen sanidad Primeros postreros Postreros primeros Y aquí está un Jairo Que quiere con Con toda la fe La sanidad de su hija Y ahora El señor Lo ve Nótelo Y se fue con él Muy atento el señor Y le seguía una gran multitud Y le apretaba Y entonces Se fue con él Rápidamente ¿Cómo no? Me voy contigo Pero el señor Siguió ministrando Siguió ministrando Y Jairo estaba nervioso Hermano Y aquí la sanidad del señor Ya la paró esa señora Ah ya lo Ahora la otra viejita Que vaya atrás Ah otra Uno tras otro Uno tras otro Y como diciéndole Señora Apúrate Si lo urgente Es lo mío Nosotros queremos Primero para nosotros Pero el señor Se detenía Y se detenía Y de paso Que se detuvo Con una Que se arrastró Por el suelo Con la hemorragia Y tocó El manto Yo entiendo Que aquí hay dos razones Por que el señor Se detuvo La primera razón Para que Jairo No se sintiera Tan importante Como que había Que atenderlo Primero ¿No? Se hubiera sentido Muy inflamado Y segundo Para que Jairo Viera Le estaba preparando La fe Que mirara Como aquella hemorragia Con solo tocar El manto del señor Cesó Y como se levantaba Otro por ahí Y otro por allá Y Jairo Hasta se le olvidó Que sus chiquitos Estaban enfermas Hasta que llegó Alguien Y le dijo Oye Oye Jairo Tu hija Acaba de morir Se puso Palio Jairo Se murió Y una vez Le dijo el otro Mire que aliento El que le llevó Le dijo Mira Se acaba de morir Así que ya no lo moleste No lo moleste Dale la gracia Porque ya viste Que no te atendió a tiempo Ahora ya no lo moleste Dile Muchas gracias Pero ya se murió Esos pensamientos Tenía Jairo Y como el señor Lo vio Páligo Y que le estaban Hablando en secreto Le dijo No temas Jairo Que no Solamente Hermano Yo me tengo que detener Aquí porque esta fue Una vivencia Que Dios me dio A mi Yo me tengo que detener Cada vez que este pasaje Sale Yo me tengo que detener Porque Estas palabras No temas Del verso 36 Fueron unas palabras Que Dios usó Para Que yo presenciara Un milagro Cuando estaba empezando En el ministerio Estaba mi señora Desahuciada Lista ya Le quitaron Todos los aparatos En el sanatorio Porque ya iba a morir Absolutamente Desahuciada Tres médicos Habían operado Y una vez me dijeron No hay más Nada que hacer Retiraron hasta El aparato De la presión Y yo me acordé Le dije Señor Te la vas a llevar Como Jairo Ahora ya es la hora Pero Como Algo Algo más que Jairo Entonces yo le Señor Pero Pero como tú dices Que darás Las peticiones Del corazón Déjala Dice la vida Llévatela Pero déjala Y hermano El Señor En ese mismo instante Me hizo abrir La biblia Ahí de rodillas Y abrir La palabra de Dios En las palabras No temas Cree Solamente Solamente Se iluminaron Esas palabras En la página Y sentí que había luz En el cuarto Y en ese mismo instante Otra persona Mi madre Que estaba en casa Vio luz Y en ese mismo instante Sucedió el milagro Los mismos médicos Yo oí que Las carreras de los médicos De regreso A la sala de operaciones Y una enfermera Que llegó a tocar Sabía Algo ha pasado Y salió corriendo Y llegué a la sala De operaciones Y se habían desbloqueado Los riñones Que era el problema En ese instante Pero súbitamente O sea Que Ya podéis imaginar Por qué es este pasaje Yo sé lo que le pasó A Jairo Yo sé lo que sintió Jairo Bueno Ahí está la señora Todavía Aleluya Y los médicos No creían Y cuando vieron El milagro Porque fue un desbloqueo Renal Súbito Súbito Después de horas De no estar Trabajando Y cuando ellos Vieron la cantidad De permeabilidad Del riñón Me dijeron En términos pues Médicos Ahí ellos hablando Entonces me dijeron Bueno Ahora con el desbloqueo Se fueron los glomérulos Porque fue demasiado Violento Demasiado brusco Esto saber Qué pasó Qué sucedió Ellos no sabían Y yo sí Aleluya Gloria a Dios Entonces me dijeron Vamos a mandar a hacer Eran las 3 de la mañana Vamos a mandar a hacer 3 exámenes A distintos laboratorios De los riñones Separados Para ver si no se dañaron Con lo brusco Cuando empezaron A llegar los exámenes Uno por uno Y me los mostraban Asombrados Están normales Están normales Están normales Están normales Están normales No temas Cree solamente Estaba Jairo Mi hija ya no es enferma Está muerta Si pero no temas Cree Solamente Ahí hubo un rema Ahí hubo un aliento El señor sabía Que la hija había muerto No todos los muertos Van a levantar Quien no va a desear Que su muerto amado Se levante Pero no a todos Le va a decir No temas Ahora Voy a hacerlo Con Lázaro Le dijo a Marta Yo soy la resurrección Si va a resucitar Algún día No no Yo soy Gloria al señor Así que entonces Jairo le volvió El color al rostro Dice que entonces No temas Por algo lo di No temas Y lo más maravilloso Es que él siguió para la casa Y lo que quería era ir a la funeraria Pero como seguramente ya habían arreglado Todo allá en casa Se fue para casa Y el señor se fue con él Dijo seguramente me va a alentar Me va a consolar Y cuando entró a la casa Oyó que estaba todo el mundo llorando Pero mire que cosa curiosa Costumbres del oriente Allá pagaban para que la gente llorara Aquí no tenemos que pagar ¿verdad? Todavía lloramos nosotros A nuestros amados Pero ahí era una fórmula Y llorar y todo lo demás El señor dijo ¿qué están haciendo llorando? Si no está muerta ya está dormida Y todos dijeron Uh que bien se ve que nunca Ha estado en un lugar y está muerta Oye dice que está dormida Entonces no le informaron bien Aquí va a haber una escena No, no había escena Lo sacó a todos Fuera, fuera, fuera Oye Dios Y así que sacó a todos Dejaron nada más los padres Y los que tenían que estar ahí Entonces le dijo a la niña Talita cumi Está transcrito aquí en arameo Talita cumi Se dejaron las mismas palabras Que pronunció el señor Talita cumi Que traducido es Verso 41 Niñas A ti te digo Si no hace específico A ti Se levantan todas las niñas Del cementerio A ti te digo Levántate Aleluya Ahora Note hermano Yo quiero que usted vea El señor Permite Que las cosas Aparentemente Empeoren Primero era una enferma Luego grave Y luego que se murió En presencia Del señor Porque las noticias Fueron llegando A Jairo Cuando estaba en presencia Del señor Era como para que Jairo Dijera Y de paso Que ahora que lo vine a buscar No solo perdí mi trabajo De toda la vida Ya no puedo regresar A la sinagoga Sino que encima de todo eso Se acaba de morir A tiempo se murió Que si yo lo sé antes Por lo menos me quedo En la sinagoga Pero ya había salido Todo contrario Y encima de que ya salió Salí de la sinagoga Le hablé al señor No se apura Como para regresarse No me da importancia A mi casa Hermano Cuantas veces Hemos pensado Nosotros Que el señor No se ocupa De nuestra vida Y que no llegó A tiempo Y que no No quiere tratar Con nosotros Y que hay Preferencias Inclusive En el señor Hemos pensado Quizá algunas veces Pero en el caso De este varón El señor Lo que le hizo Fue toda una escuela Le enseñó primero Que el trataba El cuerpo Que el no le importaba Si habían traspasado Los límites De la vida Cuando el plan De Dios Era ese Y le mostró Que la religión No puede hacer nada Por los problemas Del hombre No era el primer caso Después vemos casos Como aquel del cojo En la puerta De la hermosa Que había hecho El templo Por el cojo Nada más darle permiso Que se sentara Con un bote Y una alcancía Para recoger limosna Pero no le podía dar más Hasta que llegaron Los siervos verdaderos Del Dios Del cielo Quiere decir hermanos Que nosotros Debemos situarnos A la medida De nuestra necesidad Donde el Cristo De la gloria Quiere estar Usted se imagina La alternativa de Jairo Es la alternativa De mucha gente hoy Están Vacilando Entre sus Arreglos Teológicos Sus prebendas Religiosas Sus ritos Sus ceremonias Sus privilegios O estar donde Cristo Está O salir a buscar Para que su necesidad Sea llenada La gente está Vacilando Entre dos pensamientos Que quieren más La gloria de los hombres O la gloria de Dios Que quieren más La persona de Jesucristo O una serie De homenajes humanos Que es lo que quiere El hombre Tiene que decidirse Hermano Porque si usted Está trabajando Para que lo vean Los hombres Y para quedar bien Con los hombres Hay mejores lugares Para estar Pero cuando lo que queremos Es encontrarnos Con el Cristo De la gloria Entonces vamos a pagar El precio Del vituperio Y del sufrimiento Y de la burla Y de todo eso Pero vamos a alcanzar El impacto Del Dios del cielo Después de que Jairo Salió con su hija viva Que le importaba Haber perdido El puesto principal Con la sinagoga Que ahora sabía Que había uno Que no solamente Estaba con él Sino que podía Dar la vida Y la vida eterna Ahora sabía Donde verdaderamente Estaba la fuente De la vida Es que a veces Nosotros asociamos La gente de la vida Con puestos eclesiásticos Y la fuente de la vida No está En los puestos eclesiásticos La fuente de la vida Se llama Jesucristo Y se acabó Gloria a Dios ¿Cuántos han Gloria a Dios? Que podamos tener La fe De Jairo Y de esta mujer Que tocó el borde Del manto del Señor Que se acercó Arrastrándose Debajo de la multitud Y tocó el manto Y le dijo Señor Yo he Determinado Que si tan solo Te toco Yo voy a ser sanada Esa es fe El Señor no le tuvo Que convencer de nada Al contrario Ni siquiera le pidió permiso Sino que lo tocó Y el Señor sintió Que salió virtud Y hay mucha gente Tocando al Señor Sin fe Miles de personas En esta ocasión Tocaron al Señor Y no salió virtud Del Señor Le apretaban Canceroso Ulceroso De todo Lo tocaban Y se quedaban igual Pero esta mujer Arrastrándose Con su Probablemente Un cáncer De la matriz Tocó Cesó El borde Pero el Señor Dijo ¿Quién me tocó? Y los discípulos Le dijeron Señor Todo el mundo Te toca ¿Quién no te toca? Señor Mira Todos se acercan Para tocarte Y tú estás troncando ¿Quién te tocó? No Es que alguien me tocó De una manera especial Es que alguien me tocó Y sentí que salió Poder de mí ¿Quién fue? Dijo ¿Quién fue el que me tocó? ¿Quién me tocó? Con palabra de autoridad Y la mujer Pensó que la iba a regañar Porque no le pidió permiso Y le dijo Señor Yo fui Pero perdóname Señor Es que yo he sufrido mucho Y tengo años Y le empezó a contar Toda su vida Y me acerqué Y yo sabía Que si te tocaba Me sanaba Y mire que le dice El Señor hermano Y eso lo vio Jairo Esa fue una dosis Buena para Jairo Para que le creciera La fe Y dice Y enseguida La fuente Verso 29 De su sangre Se secó Y sintió en el cuerpo Que estaba sana De aquel azote Luego Jesús Conociendo en sí mismo El poder Que había salido de él Volviéndose a la multitud Dijo ¿Quién ha tocado Mis vestidos? Los discípulos le dijeron Ves Que la multitud Te aprieta Y dices ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba Alrededor Para ver ¿Quién había hecho esto? Admiró La fe De esa mujer Y dice Entonces la mujer Temiendo Y temblando Sabiendo lo que Ella había En ella había sido hecho Vino y se postró Delante de él Y le dijo Toda la verdad Hay que decirle Toda la verdad Al Señor Y él le dijo Hija Hija Tú que me tocaste Con esa fe Hija Oiga que palabras Hermanos Tú que has llegado Tu fe Te ha hecho Salva Ve en paz Y queda Sana De tu azote Bueno El relato Es muy claro Hermanos Insistí en estos dos detalles Porque usted note El Señor Jesucristo Trata el cuerpo Aquí no se está hablando De limpieza del alma No se está hablando De una De un trato Del espíritu Sino que se está hablando De dar vida a un cuerpo Y de detener Una enfermedad En el cuerpo Esta noche Vamos a ministrar Al cuerpo Porque es parte Del evangelio Si usted cree Que es parte Del evangelio Ahora Si no es parte Del evangelio Hermano Quitémoslo Y hagámoslo A un lado Si es parte Del evangelio Y cuantos creen Que es parte Del evangelio Muy bien Todos los que saben Que es parte Del evangelio Vamos a levantar La mano derecha Al Señor Y vamos a hacer Una oración De fe Por los enfermos Que están aquí Por los que tienen Dolencias En el cuerpo Aleluya Vamos a hacer Una oración Específica Hermano Yo voy a rogar Que con su mano Izquierda Si es posible Usted se pone Esa mano En el lugar De su enfermedad O donde usted O donde usted cree Que está su enfermedad Amén Y vamos a orar La oración De fe Cristo Jesús Está Aquí Los que creen Que está aquí Vamos a pedirle Y le vamos a decir Señor Si tan solo toco El borde de tu manto Yo voy a sanar Haga fe La misma noche Y te lo va a hacer Sentir por espíritu El propósito De sanarte Y él Va a extender Su mano Y te va a tocar Y va a salir virtud Aleluya En este mismo momento Padre que estás En el cielo En el nombre De Jesucristo Pasa Señor Por nuestro cuerpo Enferno Sea restaurado Sangre Pulmones Bronquios Reciban salud En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Alargue el brazo de la fe La mano de la fe Tome virtud sanadora No lo haga por costumbre No lo haga Porque hay que hacerlo Sino alargue su mano Y diga Recibo De ti Salud Virtud del cielo En el nombre de Cristo En el nombre de Jesucristo En el nombre del Señor Bronquios enfermos Estómagos ulcerados Bronquios que están apretados Todo lo que sea Estorbo de la salud del cuerpo Fuera Retirado En el nombre de Jesús Reciba sanidad Reciba Sanidad En el nombre De Cristo Aleluya Jesucristo es el mismo de ayer Hoy Y por los siglos Ahí donde está Aunque no sienta nada El Señor puede estar tocando Su órgano enfermo Puede estar restaurando Sus venas Sus pulmones Sus bronquios Sus ojos Su cabeza Que se yo donde Todos los tejidos Enfermos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Dele gracias Mientras está Poniendo en práctica El mensaje Del evangelio Mientras está haciendo fe Mientras usted cree Y se hace posible Lo imposible Si hay Almas Perdidas Y van a ser restauradas Y van a ser Salvadas esta noche Vengan al frente Mientras los hermanos Están orando todavía Conmovidos Por su toque en el cuerpo Vengan al frente Que el Señor le dé El nuevo nacimiento Esta noche Vengan al frente Y vamos a orar Y vamos a orar con usted Aquí Esta es salud interna Esta es salud Del alma Esto es para Para eternidad Lo otro del cuerpo Es para mientras Estamos aquí Pero esto otro Es eterno Están viniendo al frente Vengan adelante Acá Y vamos a orar ¿Alguien viene? Aleluya Los que van a conocer A Cristo Van a recibir al Señor Vengan al frente Porque también vamos a Hacer la oración de fe Por los que No conocen al Señor Y vamos a orar Para que cualquier opresión Cualquier problema Que esté ahí Estorbándole También sea retirado El Señor rompe cadena Ahora vamos a levantar Las dos manos Al Señor Las dos manos Como diciéndole Gracias Señor Porque tratas con el cuerpo Pero trata con mi alma Con mis problemas Con las opresiones Con los espíritus Que están siempre Oponiéndose Aleluya 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 Señor rompemos cadena En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Rompiendo cadena Todo espíritu Toda opresión Toda Todo estorbo Toda religiosidad Toda barrera Toda barrera que se interponga Sea quebrada Sea rosa En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Rompa Prejuicios Rompa Las letras muertas De la tradición En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo Jesús Aleluya Aleluya Gloria a Dios En el nombre de Jesús Gracias por ver el video